Poeta, revolucionario y sacerdote católico se dio a conocer con la obra El Corno Emplumado. Comprometido políticamente con los conflictos sociales de su país, desde 1954 participó en las luchas contra el dictador Anastasio Somoza y posteriormente fue ordenado sacerdote tras lo cual residió durante un tiempo en un monasterio de Estados Unidos. Esta reclusión religiosa supuso para el poeta un oasis de serenidad frente a la delombrante ciudad moderna. De regreso a Nicaragua fundó una comunidad en la isla de Solentín. Su poesía reflejó de su radicalismo personal, denunció el sufrimiento y la explotación de las llamadas repúblicas bananeras, temática que centra su canto nacional. También se aproximó a las ideas de la teología de la liberación, las cuales se dejan entrever en sus poemarios Salmos de 1964 y Oración de Marilyn Monroe y otros poemas de 1965. Ernesto Cardenal ingresó en 1935 en el Colegio Centroamérica de los Jesuitas en Granada, donde estudió el bachillerato. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de México, graduándose en 1947. Entre los años 1948 y 1949 hizo el posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Disciplo de José Coronel Urtecho. Integró la llamada Generación del 40 junto con los poetas Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas. Viajó por Europa y en 1950 regresó a Nicaragua. Empezó a escribir sus poemas históricos y a traducir con Coronel Urtecho poesía norteamericana hasta formar un voluminoso antología. En 1952 fundó una editorial exclusiva del género El Hilo Azul. En 1954 participó en un movimiento armado que intentó asaltar el Palacio Presidencial, que fue conocido como la Rebelión de Abril. En 1956 se escribió su extenso poema político Hora Cero, pero ese año cambió el rumbo de su vida. Resolvió profesar e ingresó al monasterio de Nuestra Señora de Gensamini, en Kentucky, Estados Unidos. Donde Tomás Merton fue su maestro y mentor espiritual. Continuó sus estudios religiosos en México y en Colombia. Ordenado sacerdote en Managua, en 1965 viajó a Estados Unidos para planear la creación de una pequeña comuna contemplativa en Nicaragua que fundó el año siguiente en el archipiélago de Solentinem. En 1970 visitó Cuba, relatando su experiencia de la Revolución de Fidel Castro y el Che Guevara en el libro En Cuba. También conoció los procesos del Perú y Chile. En octubre de 1977, cuando se inició la primera ofensiva insurreccional, participaron en ella como guerrilleros un grupo de jóvenes, Solentimen, que asaltaron el cuartel San Carlos, por lo que la guardia somocista destruyó su comunidad y Cardenal fue condenado en ausencia a muchos años en prisión. En 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, fue nombrado ministro de Cultura a cargo que desempeñó hasta 1988. La obra de Ernesto Cardenal es coloquialista y a la vez profundamente lírica. Su poesía, una de las más sólidas y reconocibles de América Latina, se sustenta en el legado del modernismo norteamericano, sobre todo de Ed Sarrappone y William Carlos Williams, pero con otras influencias como la cultura popular o las tradiciones religiosas y científicas a través de un verso claro pero de gran impacto.